Una de las preguntas que hicimos puntualmente en este informe es si tuviese que definir en una palabra la situación del sector hoy, ¿con qué palabra la definirías? Y el 32,7% dijo incertidumbre. Y después nosotros hicimos otro análisis que no figura en el informe y los comparto con ustedes, que tiene que ver con calificar las palabras, diciendo, bueno, ¿cuáles de estas palabras tienen una connotación positiva y cuáles tienen una connotación negativa? Solo el 4,1% tuvo connotación negativa y el resto, es decir, el 93,9%, perdón, 95,9% tuvo una connotación negativa. Aparecen palabras como preocupante, inestabilidad, complicada, indignación, desazón, pésima, riesgo, regular. Y entonces uno cuando ve el informe puede tener la sensación, bueno, pero la verdad que el informe es altamente negativo. No, es justamente lo que trae es el grado de incertidumbre, la necesidad que tiene el productor de reglas claras de juego. A mí me toca, tengo la posibilidad de interactuar con productores, y ellos me dicen, Hernán, yo estoy para invertir. Esto es lo que sé hacer, no sé hacer otra cosa. El sector agropecuario tiene uno de los índices de reinversión más alto en relación a los otros sectores. Con lo cual, realmente es un sector agropecuario que está acostumbrado a, de alguna manera, redoblar la apuesta. Pero necesita reglas y necesita un contexto. Este riesgo político que nosotros ya estamos viendo, que el productor empieza a observar y retrasa algunas decisiones, posterga otras o genera este grado de incertidumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!